Hola otra vez chicos, aquí el tío Spider esta vez con un top 5, el día de hoy les tengo el top 5 de los 5 mejores vinilos que existen en todo el juego de Asphalt 9 Pero solamente quiero aclarar que esta es una lista en la que traté de ser lo más neutral posible pero por supuesto que aquí cada uno tiene sus opiniones y son válidas igual que la mía Entonces, si para ti los 5 que puse aquí no son bonitos, está bien, tú puedes tener tu propio top 5 Pero como sea, el chiste es que, pues bueno, aquí les presento los que para mí son los mejores vinilos en el juego Vamos por supuesto a empezar con menciones honoríficas y después vamos directamente con los 5 que considero que son los mejores Pero no pude ponerlos en un orden en específico, así que simplemente los voy a presentar los 5, los 5 son los mejores No hay uno que sea mejor que el otro en mi consideración porque todos tienen sus cosas buenas y sus cosas medio carentes, medio malitas Entonces, ya habiendo dicho eso, déjame aquí abajo tu lista en los comentarios, me gustaría saber para ustedes cuáles son los mejores vinilos que quizá en esta pequeña lista no se incluyeron Entonces, pues como les había dicho, vamos a empezar directamente Tota madre Entonces, pues como les había dicho, vamos a empezar directamente con las menciones honoríficas Y la primera mención honorífica que quiero hacer el día de hoy es para este vinilo del Corvette Grand Sport que están viendo desde que empezó el video Es un vinilo que hasta donde yo recuerdo se le llamaba vinilo pro o al menos en el evento que salió fue así su nombre, el vinilo pro Tiene su contraparte en el Lamborghini Egoísta, no sé por qué exactamente salió aquella ocasión ese evento Pero es parte de un mini evento que hubo en eventos diarios que salió hace como un año y medio, dos años Y el punto es que después de eso no ha vuelto y no se ha sabido nada más de este vinilo ni de si alguna ocasión podrá volver Entonces, ¿es algo exclusivo? Sí, la verdad es que sí Y el del Egoísta era todavía más exclusivo hasta donde yo recuerdo Pero bueno, en aquella ocasión solamente pude obtener este y esta es una de las primeras menciones honoríficas El vinilo este, el vinilo pro de el Corvette Grand Sport Para la segunda mención honorífica tenemos al vinilo del evento especial del Lamborghini Huracán EvoSpider Actualmente es el único vinilo con el que cuenta el Huracán, no tiene ningún otro Y este vinilo era obtenible mediante el evento especial donde fue liberado este auto Eso fue hace ya dos años y algo hasta donde yo recuerdo Entonces es un vinilo más o menos exclusivo Solamente las personas que pudieron obtener el auto y pues llegaron un poquito más lejos en ese evento especial Pudieron obtener el vinilo del Huracán EvoSpider Es algo que no se suele ver muy seguido Así que si alguna vez te toca encontrarte con él en el multijugador Deberías darle gracias al señor porque es un poco raro de ver entre comillas Sobre todo porque las personas que tienen el Huracán con este vinilo no suelen usarlo tanto O prefieren usar algunos otros coches Como sea, el punto es que segunda mención honorífica para el vinilo del Huracán EvoSpider Y la tercera mención honorífica quiero dársela al Neo EP9 Yo considero que es uno de los más bonitos ¿Por qué? Porque aunque el auto sea feo y el auto tenga estadísticas malas El vinilo está bastante bien por ese color degradado O sea, no me gusta mucho el verde en general Pero ese degradado que va desde el verde hasta el blanco Y además todos estos detalles en la carrocería con el nombre del auto El chiste es que el vinilo del Neo EP9 se me hace uno de los mejor trabajados por los chicos de Asphalt No sé si ellos lo hicieron, que no creo de hecho para nada que ellos lo hayan hecho Seguramente lo tomaron de la vida real como les digo Pero como sea se me hace bastante bonito Mejora mucho el auto porque a comparación de su color estándar o los colores que tiene como base El vinilo le hace un gran favor al Neo EP9 Entonces, la tercera mención honorífica para el gran vinilo del Neo EP9 Uno de los mejorcitos en mi consideración pero que no llega a ser de los cinco mejores Y la cuarta y última mención honorífica es para el vinilo del SSC Tuatara Un vinilo que de hecho era difícil de conseguir también Así que si ves un SSC Tuatara con el vinilo también deberías considerarte algo afortunado Como sea, el Tuatara tiene un concepto bastante interesante con su vinilo Porque es un águila, es color azul con rojo Y la verdad al ser un auto estadounidense Creo que el concepto que escogieron para ser el vinilo quedó bastante, bastante bien No creo que esté lo suficientemente bien trabajado Se me hace bastante sencillo a comparación de algunos otros diseños Pero creo que el mezclar el concepto con los colores y con el auto ha sido un acierto total Entonces, yo aunque no tengo la posibilidad de mostrárselos aquí Porque no tengo desbloqueado el auto Pues se los estoy dejando en pantalla Para que ustedes lo vean y se enteren de que el vinilo del SSC Tuatara En mi consideración es uno de los mejorcitos también que están en el juego Por la mezcla perfecta del concepto, los colores y el auto Entonces, la última mención honorífica sin entrar al top Es para el vinilo del SSC Tuatara Pero bueno, ahora sí vamos a empezar directamente con el top Recuerden que no están en un orden en específico Así que que yo les diga uno primero o que yo les diga uno al último No significa que son mejores o peores Simplemente los 5 son los mejores y los considero al mismo nivel Entonces, vamos directamente con el top Y para abrir este top 5, nada más y nada menos que uno de los mejores vinilos del juego El del Pininfarina Batista Es un vinilo que se consiguió durante su evento especial Así que tampoco es que sea tan fácil Porque hoy en día no todo el mundo tiene el Batista Y mucho menos personas lo tienen con su vinilo No recuerdo exactamente cuáles eran los requisitos Pero como siempre, llegar al vinilo es un poco complicado para la mayoría de los jugadores Entonces, si llegas a ver un Pininfarina Batista con vinilo Considerate afortunado igualmente Cualquiera de estos autos que llegues a ver con vinilo La verdad es que es un poco complicado Entonces considerate afortunado Como sea, el Pininfarina Batista mezcla muy bien los colores con el auto Con el concepto del mismo auto Otra vez, como les decía en el puesto pasado Como les decía con el SS Setuatara Aquí al tratarse de un auto eléctrico El azul representa muy bien esa parte Y además, estas líneas, estos detalles que le pusieron al final Como que representan muy bien el concepto del auto de ser un auto eléctrico Uno de los más poderosos Hypercars eléctricos que existen Entonces, bueno, yo creo que el vinilo mezcla muy bien estos tres apartados El concepto, los colores y el auto en sí mismo Yo creo que queda perfecto, queda muy bien Y además, no se ve que queda en ningún lado, no sé, como chocante No se ve exagerado, no se ve mal Entonces, el Pininfarina Batista tiene uno de los cinco mejores vinilos en el juego Después tenemos al primer rey del juego y a su vinilo El vinilo que fue conseguible durante el evento especial del Bugatti Chiron Donde liberaron el auto Pues bueno, es un vinilo que considero bastante, bastante bonito Porque igualmente mezcla bastante bien el concepto y el auto Y además, aprovechan muy bien las líneas de la misma carrocería Como para hacer un vinilo que se siente genuino, ¿sabes? Se siente orgánico Como que realmente el vinilo le pertenece al auto No se siente como una simple línea, como colores O como algún diseño que choca bastante con el auto Entonces, yo considero que el vinilo del Bugatti está perfectamente bien hecho Claro que a mí no me gustan mucho los colores y la mezcla de blanco con azul Pero debo admitir que no quedan del todo mal Como sea, otro detalle interesante es que no es un color sólido Si ponen atención, se darán cuenta de que son puntos Es un color azul como puntilleado con algunos puntos negros Entonces, no es directamente simple azul y ya Y lo mismo aplica para estas partes azul claro También las partes azul claro de acá Esas líneas, ese azul, todos son como puntos Entonces, creo que está muy bien logrado A mi consideración, el concepto es muy bueno El color es más o menos Pero el auto y el vinilo van como una mano y un guante Entonces, creo que es uno de los mejores logrados Uno de los vinilos más bonitos del juego No por sus colores, pero sí por el concepto del auto Y cómo le ajusta el vinilo al Bugatti Chiron Entonces, pues bueno, aquí tenemos uno de los que yo considero Los mejores vinilos del juego Y para continuar con la lista Que mejor que uno de los hermanos más exclusivos del Bugatti Chiron Y me refiero al Bugatti Divo Que en Asphalt 9, en mi consideración También tiene uno de los vinilos mejor logrados Y eso es porque no solamente añade colores y ya al diseño del auto También cambia el color de la cara de las llantas Porque si se dan cuenta En la versión original del Divo O al menos la versión base Las caras de las llantas son azules Pero en el vinilo son de color rojo Además de que añade una línea roja bastante elegante Colores blanco, negro Que quedan bastante, bastante bien Con la misma forma del auto Otra vez, lo que se busca en un vinilo Al menos en mi consideración Debería ser que el auto luzca mucho mejor De lo que luce en su versión base No solamente meter colores No solamente meter líneas No solamente meter figuras a lo random En mi consideración Se busca que el auto mejore su diseño O al menos que se sienta un poco orgánico Y que además mejore muchísimo ese feeling De saber que tienes algo exclusivo No solamente una pintura rara Entonces creo que el evento del Bugatti Divo Nos trajo uno de los mejores vinilos Porque además incluso dice Divo en la puerta Es como que tiene atención al detalle ¿Sabes? Ese simple letrero hace que se sienta Un poco más exclusivo Más bien hecho No lo sé Pero yo creo que el decal O el vinilo del Bugatti Divo Es uno de los mejores Porque además otra vez Interactúa con las caras de las llantas Entonces no se queda nada corto Creo que está muy bien logrado Y por eso está aquí Entre los mejores cinco Que hay en el juego En este puesto No hay solamente un vinilo Este puesto está compartido Por tres vinilos Los tres pertenecen A Lamborghini Terzo Milenio Y hasta donde he podido investigar Los tres fueron obtenibles En su evento especial Eso fue hace ya mucho tiempo Así que también son vinilos Bastante raros de encontrarse Sobre todo porque el Terzo Milenio No es un auto muy competitivo Así que no hay muchas personas Que lo usen en la liga de leyenda Así que bueno Es todavía más raro de ver Pero el punto Es que los tres vinilos Los considero como Uno de los mejores Trabajados de Asphalt 9 Por supuesto que Creo que no todos Son tan tan chidos Vaya Pero el primero que aparece A mi consideración Es el mejor El segundo Se lleva el segundo lugar Y el tercero también Sería respectivamente El tercer lugar En cuanto a este mini top De los vinilos De el Lamborghini Terzo Milenio Pero en general Los tres se llevan el puesto Porque además de que No solamente tiene uno Tiene tres Los tres están bien diseñados Y están lo suficientemente diferentes Para considerar Que no son simplemente Líneas puestas a lo loco Si nos fijamos Cada uno tiene atención A sus detalles En mi consideración El que considero Segundo y tercero O sea el azul y el naranja Son como que Los que más flaquean Y los que más se parecen entre sí Parecen un repaint Directamente uno del otro Pero esa combinación De blanco con azul Queda bastante decente todavía Incluso en la parte de arriba Tiene como atención En los detalles aquí Si se dan cuenta No es completamente blanco Es como que tiene Como si le hubiera pasado Una pintura en aerosol Haciendo unas líneas Pero este es el que considero Que es realmente muy bonito ¿Por qué? Porque juegan con las formas De las figuras Vaya juegan con la geometría Juegan con el diseño Juegan con los colores Y además Esa base negra Con los toques en blanco Y naranja Creo que checan bastante bien Con las llantas Que son naranjas Por ya saben Por fábrica Por predeterminado Porque los diseñadores Así lo quisieron Además bueno Añade algunos detalles Bastante interesantes Que creo que Aunque no se aprecian Del todo cuando estás conduciendo Pues si se siente muy bien Saber que tu auto Tiene esos detalles adicionales Les digo Para mi que quedan muy bien Esas formas geométricas Van por ahí Con el concepto Del auto futurista Entonces creo yo Que está bastante bien integrado El concepto otra vez Y el auto Los colores No tanto A lo mejor Si hubieran sido Algún color metalizado O algún color más brillante Hubiera estado mucho mejor Y quedaría más futurista incluso Pero aún así Aún teniendo los colores Que tiene Considero que es De los mejorcitos Igual sus hermanos Se me hacen bastante bien No tanto Pero me gustan igualmente Como sea Se me hacen lo suficientemente buenos Como para que los tres Ocupen el puesto aquí Entre los mejores Pero bueno chicos Después de haber pasado Por nueve autos Y once vinilos Llegamos al que es El último de la lista No significa que sea el mejor Simplemente es El último del conteo Recuerden que cualquiera De los cinco que mencioné Podría ser el mejor O cualquiera podría ser El peor de los cinco Pero aún así Yo los considero En el mismo nivel Los tres Los cinco son igual De buenos Igual de bonitos Igual de bastante interesantes Como sea Les presento El vinilo del Remaxi 2 Por si no lo conocían Pero seguramente Que la mayoría de ustedes Ya lo conocen Es un vinilo que fue obtenible Durante su evento especial El sindicato Versión 2 Hace poco Más de un año Y tres meses O algo así El punto Es que bueno Otra vez Yo considero que los colores No son los mejores Como que el rojo Con el blanco No le queda tan bien Al Remaxi 2 Hubiera sido mejor Tener algún color metalizado O algún color más brillante Más claro quizá Pero el rojo Con el negro Queda bien Y el blanco Tampoco está tan mal Lo que realmente hace Que le dé este puesto Al vinilo del Remaxi 2 Es el concepto Y el auto Porque si recuerdan El concepto del sindicato Es como Algo un poco más underground Y además Nos presentaron La pista de Osaka Entonces era como Un sindicato japonés Que tenía por ahí Esa temática De los corredores underground Japoneses Algo como Lo que viste En Tokyo Drift No sé Por ahí va la cosa Entonces el punto Es que más o menos Es ese concepto Y creo que el vinilo Captura muy bien Lo que sería Ese concepto Y lo pone directamente En el auto Otra vez A mí no me gustan Mucho los colores Pero el concepto Del auto Y el concepto Del vinilo Están bastante bien Integrados Porque otra vez El Remaxi es como Ese gran auto Al que aspiras tener Ese gran premio Pero que no es Un gran premio Porque no fue De Grand Prix Pinche chiste Muy malo Pero el punto Es que Es ese gran auto Que te gustaría tener Y además Es ese gran vinilo Que decora Ese gran auto Yo creo que Como les digo Está bastante bien Integrado Se siente muy genuino No se siente Como que es Simplemente un trabajo De pintura y ya Unas líneas y ya Unos cuadros y ya Entonces Creo que lo han hecho Bastante bien Sobre todo por ese negro Al final en el alerón Y todo como que Creo que ha quedado Bastante bastante bien ¿Pudieron haberlo hecho Mejor con los colores? Sí Pudieron haber hecho Alguna otra combinación Que quedara con el negro A lo mejor un amarillo Hubiera estado bastante bien Para hacerlo un poco Más agresivo Incluso más vistoso Pero bueno Rojo tampoco está tan mal Así que este puesto Se lo lleva El vinilo del Remaxi 2 Vinilo que afortunadamente Yo sí tengo Porque aquella ocasión Del sindicato 2 Me tocó ver anuncios Como un loco desquiciado A lo puto desgraciado Y después de muchas horas De mi vida Invertidas en carreras Y en ver videos Conseguí el Remaxi a 3 estrellas Y además Lo conseguí con su vinilo Entonces es uno de los autos De los que más estoy orgulloso Pero eso no influye En mi decisión De que el vinilo Sea mejor o peor Yo creo que otra vez Es uno de los mejores Por el concepto Y cómo se integra El concepto del vinilo Y el concepto del auto Junto con además El concepto del evento especial De dónde viene el vinilo Y de dónde viene el auto Es por eso que está aquí Junto con los otros cuatro Encabezando a todos los vinilos Que existen en el juego Entonces chicos Pues ya que les he presentado Los que en mi consideración Son los mejores vinilos De todo el juego Ahora les toca a ustedes Dejarme aquí abajo su lista Pero no se olviden De hacerlo con respeto Siempre recordando Que cada uno de nosotros Tiene sus propios gustos Sus propias preferencias Y sus propias ideas Entonces No vayas a decirle a alguien Que no te gusta su opinión Simplemente porque no es como la tuya Porque cada uno puede opinar Como quiera Así que Ya saben chicos Déjenme aquí abajo sus listas A mí me gustaría mucho Estarlos leyendo Y también Si tienen alguna sugerencia Para el top De los peores vinilos Que también voy a hacer Pues la leo aquí abajo Entonces Ya saben Yo estaré aquí pendiente De los comentarios Y esperen pronto La segunda parte De este top Que sería como No segunda parte Pero el punto es que El video complementario Que sería El top 5 De los peores vinilos Que existen en el juego Que miren Que hay muchísimos Contendientes para ese Y para ese creo que No hay tantas dudas Como para este De verdad que En este video Se me hizo bastante complicado Poder sacar Los que eran los mejores Porque hay muy buenos Contendientes Hay muy buenos vinilos Hay muy buenas opciones Pero considero que Mis selecciones Son las mejores Son objetivamente De los mejores Logrados que existen En el juego Y ya les expliqué Las razones En cada uno De los puestos Como sea Eso es todo por ahora Chicos Ya solamente me queda Dejarles El consejo del día Y el consejo del día Es que jamás pongas A tu perro A conducir Un vehículo motorizado No importa De que tamaño sea Ni que tan fácil Parezca El perro No puede conducir Un vehículo motorizado Como sea Eso es todo por ahora Eviten que sus perros Se partan la madre Y nos estamos viendo Entonces En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!